Bajando ya con Enrique Segoviano, se termina la temporada de Anabel y dentro de esa temporada viene un programa que se llama Y sin embargo se mueve con Fernando Luján, Tony Flores, que Dios lo tenga en su gloria. Y empezamos a hacer un programa de chistes, de cotorreos y demás. Y me quedo yo dirigiendo escena con Benjamín Khan. Y de ahí se termina, sin embargo se mueve y viene TVO y me dan la dirección de escena de TVO que lo produce y lo asocia, lo hace Paco Stanley con Gaby Rufo y Liz Echeverría. ¿Qué año le conoces Stanley tú? Conozco Stanley cuando se termina Ándale y TVO y se fusiona con un programa que se llama Llévatelo. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm Participa en Imagen Televisión.